Mamá de Jason Hernández que tuvo un accidente en la vía Carola Juan Rey, Monterrey, la verdad no conozco por acá. Ellos tuvieron un grave accidente y la verdad, yo no soy de acá, no vivo acá, no conozco a nadie por acá. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo de Bogotá, todos somos de Bogotá, pero ellos están en una gravedad crítica y necesitamos donantes de sangre urgente. ¿Cómo se les presenta a ellos este accidente de tránsito? Sí, una tractomula, tracto, no sé, una carotán que los accidentó, la verdad no sabemos cómo fue el accidente, estamos en esa, están haciendo papeleo para eso, entonces estamos en la espera de todo. ¿Ellos hacia dónde se dirigían? Ellos se dirigían, por lo que la vía Villavicencio estaba cerrada, ellos dieron la vuelta porque ellos estaban en Villao trabajando y se dieron la vuelta para poder llegar otra vez a Bogotá y ahí fue cuando pasó el accidente. ¿Qué tan graves fueron las heridas que sufrieron? Bueno, a mi hijo me le apuntaron un pie y a Adrián le apuntaron el brazo izquierdo, ellos están en gravedad crítica, entonces por eso necesitamos que nos hagan el favor, necesitamos donantes de sangre para que nos hagan el favor porque necesitan mucha sangre. ¿Qué tipo de sangre les han solicitado por parte del hospital? Bueno, el doctor me dijo que no importaba el tipo de sangre, Tora, tener sangre, porque mi hijo es opositivo, no sé, el del otro muchacho. ¿Me puede recordar los nombres de su hijo y del compañero que transitaba? Mi hijo es Jason Andrés Hernández Fajardo y mi otro hijo, porque él también me dice mamá, se llama Adrián, si me olvidó el otro nombre, Adrián Tinoco. Ustedes son de Bogotá y pues por esto hacen el llamado a la comunidad de Buen Corazón que quieran acercarse a donar sangre para poder tener una pronta mejoría de sus familiares. Sí, señora, así es y ojalá Dios quiera que la gente de Buen Corazón se adermen acá al hospital del Yopal, que ahí es donde están las donaciones de sangre. ¿Cómo ha sido su estadía acá y de qué forma se dieron cuenta ustedes del accidente que sufrió su hijo? Bueno, a mí me llamó la esposa de mi hijo, a ella la llamaron de allá de Yacarola, la llamó una enfermera que recogieron a mi hijo y hasta ahí es donde yo sé todo. Y ya de allá los trasladaron para acá en crítico, gravedad. ¿Qué motivo estaban ellos acá en el departamento? Ellos estaban envillados desde el domingo, pero como un derrumbe no había paso por allá. Ellos duraron el domingo en la noche en un hotel, el lunes duraron todo el día también ahí, durmieron también. Y el martes mi hijo me dijo por la mañana que se iba a dar la vuelta para poder llegar a Bogotá, porque necesitaba llegar, tenía trabajo allá. ¿Cuál ha sido el dictamen médico que han dado de ellos hasta la fecha? Bueno, el dictamen médico es que ellos están muy, muy graves. ¿Es pronóstico reservado? Es pronóstico reservado. Hágale de nuevo la invitación entonces a las personas de buen corazón. Entonces yo les pido a las personas de buen corazón de acá de Yopal, de alrededor de Yopal, que por favor nos ayuden con la donación de sangre para nuestros hijos.